Un nuevo homicidio en Santa Fe. Investigan el crimen de un hombre en una vivienda de barrio San Agustín. Atención con esto, su cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello. Estamos mostrando imágenes en estos momentos de lo que está pasando aquí muy cerquita de la ciudad de Recreo, ¿no? Barrio San Agustín. Esto es en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Más precisamente en calle La Pampa, el 7000, en barrio San Agustín. Y la información la trae nuestro compañero Agustín Heredia. Buen mediodía, Agustín. ¿Cómo les va a parecer? Buen día, buen día para ustedes, buen día a todas las audiencias. Y bueno, gracias por el llamado nuevamente. Un saludo grande para el señor Leonardo Lebrán. Bueno, información Agustín que nos... la verdad que nos sorprendió porque en menos de 24 horas dos homicidios. ¿Qué se trata este... qué se sabe sobre todas las cosas de este joven de 34 años que amaneció sin vida hoy en la capital de la provincia? Bueno, esto que lo trabajó, como vos bien decía, lo trabajó el Cuerpo de Operaciones Especiales, el Grupo de Operaciones Especiales, lo que se mueve aquí en la ciudad de Santa Fe, donde fueron comisionados a través de un llamado de emergencia en la central 911, por una persona que se encontraba en un domicilio, como vos bien decía, en 35 años, llega el grupo de operaciones especiales que trabaja en lo que es la Pampa al 7000. Ingresan al domicilio con la autorización del titular del mismo domicilio, que encuentran a una persona, 35 años, las iniciales son N-L-R-I, 35 años aproximadamente, domiciliado allí en el lugar con otra persona que envió la autorización a la policía que trabaje, y lo encuentran obviamente adentro del domicilio con una herida de arma de fuego en el cuello de Leonardo, que rápidamente se da conocimiento a la superioridad, quien se hace presente, y lo va a trabajar, lo está trabajando ya el fiscal del turno La Cuadra, quien obviamente dio la directiva del caso que se hagan las actuaciones correspondientes, todo esto lo trabajó y lo sigue trabajando todavía en la zona allí, en barrio San Agustín. La Pampa al 7000, un nuevo domicilio aquí en la ciudad de Santa Fe, pero en este caso, Leonardo, con un corte en el cuello y en el domicilio. Bueno, está informando Agustín Heredia, queríamos sí tener esta información, por eso queríamos hablar con vos, Agustín. Esto sucedió en la mañana del jueves, este hombre de 34 años, entonces, que se encontró sin vida. Calle La Pampa, ¿el cuánto, Agustín? La Pampa al 7000, en el barrio San Agustín. Allí encontraron a esta persona de 35 años, Leonardo, 35 años, quien estaba adentro del domicilio con una herida profunda en su cuello y obviamente prácticamente sin vida, aunque murió en el lugar. Pero ahora hay que hacer todas las investigaciones de mano de la policía de la provincia de Santa Fe. A ver, ¿cómo fue, por qué fue y qué es lo que llevó a que se dé este nuevo domicilio aquí en la ciudad de Santa Fe? Sí, decime, Estefi, que te llega otra información a vos. Tenemos información también, como vos lo decías, Agustín, las iniciales son LRN, en realidad, bueno, dice, según lo que nos llega, es que trabajaban en una fábrica de ladrillos contigua a su casa y entre las hipótesis, justamente de este crimen, es que se trata de un asesinato en ocasión de robo. Y como lo decíamos, no es el segundo asesinato en menos de 15 horas en la ciudad de Santa Fe. Esto es una hipótesis, hasta el momento es una ocasión de robo, pero todo esto lo tiene que investigar la policía de la provincia de Santa Fe, con la gente de la TDI, con la gente de la AIC, obviamente con el orden del fiscal de la cuadra, que sí tiene conocimiento y ya está a cargo de este nuevo domicilio aquí en la ciudad de Santa Fe, pero esto es una hipótesis nada más de un posible robo, pero obviamente hay que investigar cómo, por qué, y si no fue algún familiar y se haya retirado del domicilio. Bien. Agustín, gracias, como siempre, con la información, estamos cedidos de tiempo, pero queríamos sí tener la última información, por eso vos que manejás siempre los casos policiales, queríamos llamarte y saber de este caso. Así que gracias, como siempre. Gracias, Agustín. Gracias a ustedes, queda totalmente a disposición. Muy bien.